¡Hola! ¡Buenos días chicos y chicas! ¡Bienvenidos un día más al canal! Hoy os vengo a enseñaros mis favoritos de julio. Bueno, solamente este vídeo va a ser exclusivamente para el maquillaje. Otro vídeo específicamente lo voy a hacer para ropa y accesorios. Y esto lo veréis mientras que vaya grabando. Me vais a ver mucho con el mismo look, con el mismo look de ojos, labios y todo. Y la misma camiseta, creo yo, porque voy a aprovechar a grabar muchos vídeos. Y eso porque me he apuntado al gimnasio, tengo muchas cosas y tengo una bojeta que no me veas tú. Y bueno, pues entonces quería aprovechar los días que estoy descansando del gimnasio. Y bueno, voy a empezar conforme que me voy aplicando los productos. Deciros que yo muchas veces me aplico, por ejemplo, en el look de hoy me he aplicado primero lo que se dice lo del rostro y lo último los ojos. Pero cuando yo me maquillo los ojos yo siempre empiezo por los ojos. Entonces voy a empezar por los ojos, por lo que yo me echaría primero. Pero deciros ante todo de que, bueno, de que el primero de los ojos me he hecho el primer del rostro para que se vaya absorbiendo. Primero, obviamente que me tengo que hidratar, me tengo que hidratar y todas estas cosas, ¿vale? Limpiar el rostro y todo. Si voy a la mañana temprano, si no luego pues me he hecho muchas veces la bruma de MAC. Que no me la he traído aquí porque no la he hecho utilizando. Este me apena, entonces no la voy a poner. Y bueno, lo que estoy utilizando como primer es este de Rimmel Lambda, el Estit Mate Mate, perdón, el primer. Es el número 003. Y bueno, trae 30 mililitros, la verdad que ya está casi gastado. Es una tonalidad rosácea. Y deciros que a mí me está encantando. Esto no es nada siliconada ni nada, es como una textura un poco más densa que la del primer de Kat Von D, ¿vale? Es un poco más compacta que la de Kat Von D, pero me está gustando muchísimo. Esta prebase la tenía al fondo del cajón y me encanta. Y yo creo que ya está descatalogada, pero no estoy muy segura. Eso por ahí. Lo siguiente que yo ahora ya me echaría en el rostro, yo lo dejaría eso ahí secar. Y lo que me echaría en los ojos sería la prebase de ojo, que esta vez estoy utilizando todos los días prácticamente. Cuando me maquillo el ojo, esta de Too Faced, ¿vale? Es la única que hay de Too Faced. Hay una como para glitter, pero esta es la normal y esta es la que estoy utilizando. Me está encantando muchísimo. Tiene un color piel... Tiene un color piel, entonces lo que hace es también unificarte el tono del párpador. Y entonces me está encantando. La verdad que me aguanta todo el día, desde bien temprano por la mañana hasta por la noche que llego a casa. La sombra intacta y me está gustando mucho. Y sí que repetiré y de todas formas ya tengo otra mini talla para utilizarla. Pero deciros otra cosa que es que no se gasta. Digamos, yo me lo he hecho prácticamente todos los días y estará prácticamente por aquí más o menos. Bueno, esta chiquitita, esta trae 5 gramos y está genial. Eso por ahí. Bueno, ya pasando a los ojos, a las sombras y eso. Yo los individuales, este me he utilizado muy poquita. En verdad, más que otros meses. Otros meses no estoy utilizando nada, pero nada, de nada, de nada. Yo he utilizado de sombras individuales, pero he decidido, ya que me las compro, pues ya voy a utilizarlas. Intento ponerlas como unas paletitas chiquitas que tengo. Os estoy hablando de las de Marlene Gray o Marlene Gray, ¿vale? Estas paletitas. Yo me compré dos paletitas y si queréis ver el vídeo de mis sombras que me compré de Marlene, ¿eh? Os voy a dejar el enlace en la cajita de información. Bueno, yo estoy utilizando estas dos. La blanquita es la 2. Y la marroncita es la 7. Yo le puse unas pegatinas porque cuando quiero hacer los vídeos y eso, me gusta deciros el nombre o la numeración o algo, por si os ha gustado. La verdad que a mí me gustó mucho, pimenta muy bien. Que para mi gusto no son nada polvorientas y son unas sombras que merecen la pena. Solamente cuestan 1,50€ y me encantan. Entonces, estas dos las utilizo. Utilizo también muchas veces alguna de estas dos. Que esta es la 23. Siempre viene en el packaging este de aquí. Esta de aquí. Que es un... Es un dorado pero muy muy bonito con su tono amarillento. Y esta es la 11. Que es que estoy enamorada de esta sombra. Es la 11 y estoy enamorada de esta sombra. Y es que me encanta. Es que todas las... Para mí, ya os hice el vídeo. Ya os hablo un poquito más de ella. Y deciros que a mí, la verdad que me gusta mucho. Bueno, la siguiente que me... Que tengo individual. De Flormar. No sé qué número es. Si lo encuentro, lo pondré por aquí. Por la pantallita, ¿vale? De Flormar. Trae 5 gramos. Que viene muchísimo. Es una sombra cocida. Y es un moradito muy muy bonito. Deciros que... No sé si es porque la tengo de hace... La tengo de hace menos de 12 meses. Y como que no pigmenta mucho. Entonces le doy un poco de uso. Como para darle un poquito en el extremo... En este extremo de aquí. De la cuenquilla del ojo externo. Para darle como un poquito más de intensidad. Y un poquito de color diferente. Así no es como lo estoy utilizando. Pero es que no pigmenta prácticamente nada. El pincel lo voy a doblar un día. Porque es que no pigmenta nada. Y una que confía. No os recomiendo. No es para nada. Esta sombra. Porque es que a mí no me pigmenta. Si cuando tú lo swatcheas. Y eso en el dedo. Si que pigmenta. Y pigmenta una barbaridad. Pero tú cuando ya coges la brocha. Y eso. Y eso que he utilizado varias brochas. Porque acaso. Es la brocha que no coge bien el pigmento. Pero no. Y entonces no la recomiendo. Para nada. Y luego por último. Si no hubo tantos. Porque no los quiero. Está ahí. Algo veo. Por último. Estas dos paletitas. Que voy cambiando cada mes. ¿Vale? Cogí este mes pasado. Esta paleta de la Iconi Pro. Es la 1. Y unas de Slip. Que es la 320. La de Iconi Pro 1. Ya os dije en vídeo anterior. Que a mí me encanta. Le he dado mucha caña. La verdad. Y es tal que así. Tiene unos colores que me encantan. Y tiene también otro moladito. Tiene un poquito de todo. Y me gusta muchísimo. Está por aquí. Y luego la siguiente. Es esta de Slip. Que es la 320. Os lo dejáis. Es de edición ilimitada. Os lo dejaré. De todas formas por aquí. El nombre y eso. Y bueno. Esta no la he utilizado tanto. Porque tiene unos colores. Como un poquito más llamativos. Pero. Es tal que así. He utilizado un poquito. Pero la que he utilizado más. Es la Iconi Pro. Pero esta tiene unos colores. Muy chulos. Y que la verdad. Que. Que pigmentan genial. Las paletas de Lick. Y os la recomiendo muchísimo. Bueno. Ya dejando los ojos. Ya digamos. Remarcado. Y eso. Pues me pondría. Abajo. En la línea inferior del agua. En la línea inferior del agua. Muy bien. Juncado. Un aplauso. En la línea de abajo. En la del agua. ¿Vale? En la inferior. Inferior. Sí. Es el lápiz. Color beige. Color beige. Color piel. De Kiko. Es de una colección. No lo vais a encontrar. Pero. Deciros que. En muchos sitios. Hay este tipo de color. ¿Vale? Y en. Y en todas las colecciones. Eh. Te viene. En todas las colecciones de Kiko. Te viene un. Uno de estos. Este es de Tracti. La verdad. La verdad que es que. Lo que. Lo que hace. Estos colores. Es como que. No se nota tanto. La rojez del ojo. Te abre mucho más la mirada. Y me gusta mucho la verdad. Eh. Yo ando utilizada blanco. Y blanco. No. Nada. Nulo. No. No utilicéis blanco. Por favor. Pero. Utiliza uno. De este color. ¿Vale? Color piel. Color. Eh. Un eyeliner. Normal y corriente. Como el que llevo hoy. ¿Vale? Pues. Utilizo. Este de aquí. Que es de. Eh. Primar. Que la verdad que no lo encuentro. Ahora mismo. Es de bolígrafo. Pero bueno. Me está gastando ya. Me encanta. Eh. No sé. Si recuerdo bien. Que vale un euro. Un euro cincuenta. Como mucho dos euros. Solamente trae uno. Y no lo encuentro. Aunque. Eh. A ver si voy a primar. Y lo busco otra vez. Siempre que voy a primar. Lo busco. Pero no lo encuentro nunca. Y. Me encantan. Recomendarme. Por fin. Alguno de este estilo. Que sea. Con una puntita. Así. Finita. Eh. Aquí abajo. Para comprármelo. Porque es que. Están gastando ya los de primar. Que me compro unos pocos. Yo creo que este. Es el último. Si no me equivoco. Si. Este es el último. Y. Ya como que no. Va pigmentando muy bien. Le tengo que dar raca raca. Así. Moviéndolo. Como que para que pigmente un poco. La punta. Pero. Le cuesta un quiebra. Y me dura muchísimo. Bueno. Luego ya que hemos terminado. Del. Del ojo. Yo para el último. Dejo la máscara de pestañe. Vale. Y bueno. Y ahora. Lo que hago. Es aplicarme. Es aplicarme. Mi precorrector. Yo. Tengo. Esa paleta de precorrector. De Wet n' We. Y bueno. Eh. Trae cuatro colores. Un iluminador. Un color salmón. Uno. Verde. Y otro. Naranjita. Que es este de aquí abajito. Eh. Pues naranjita me lo he hecho en la ojera. Para. Porque yo tengo una ojera muy acentuada. Entonces. Para restar eso. El rosáceo. También es como para la ojera. Pero a mí no me vea muy bien. Los días que tengo una ojera menos acentuada. Si te me va bien. Y luego al verde es para las imperfecciones y las rojeces. Que me vaya. Súper bien. Y el iluminador. La verdad que no lo estoy utilizando para nada. Porque no. No me gusta mucho. Como queda. Queda como un buen artificial. Y no me gusta. Y la verdad que tengo uno de repuesto. Y es que me encanta. No es que no se. Eso por ahí. Luego para tapar. Ya. Ese. Esa tonalidad que deja. Los precorrectores. Esto. He estado utilizando el de. Eh. Maybelline. El Fit Me. De Maybelline. Pero me ha gastado. Ya os comentaré. Como ha ido. Y todas esas cosas. En productos terminados. Y luego. Ahora estoy utilizando. También de Maybelline. El borrador óptico. Que la verdad que. Mirad que traya le estoy dando. Yo la verdad que los. Los correctores. Le doy mucha traya. Para que os veáis un poco. Los precorrectores. Lo utilizo. De vez en cuando. Depende. Pero los. Los correctores. Me encantan. Y le estoy dando. Mucha traya. Y es que me. Este corrector. Me va difuminando. Muy bien. Esa zona de las ojeras. Y las imperfecciones. Las rojeces. También. Lo voy tapando. Así un poco. La gente. Tanto con. Precorrector. Como. Sin. Precorrector. Pero con. Precorrector. Ya. Así que no se nota. Nada. De nada. De nada. Eso por ahí. Luego. Ya me echaría. La base de maquillaje. Que la base de maquillaje. Es esta. De más factos. Es la 3 en 1. Tiene factor de protección 20. Por si acaso. Algunas chicas. Quieren. Utilizar. Esta base de maquillaje. Yo tengo. Yo tengo la más bajita. Aquí pone. Golden 75. No sé. Dice que aquí. Es un primer. No es un primer. Corrector. Y. Base de maquillaje. Pero yo. Sin. Precorrector. Primer. Ni nada. No me lo he hecho. Pero es que. Me va genial. Me va genial. Utilizando todo lo que os he enseñado. ¿Vale? Me va genial. Lo llevo. Más o menos. Por aquí. ¿Vale? Por aquí. Lo llevo. Más o menos. Aproximadamente. Y me va. Súper bien. Te deja. La piel uniforme. No te deja. Una piel. Como. Parcheada. Ni nada. Yo. Sí que. Os tengo que decir. Que yo la utilizo. Con la Beauty Blender. No la he utilizado. Nunca. Esta base. Con brocha. Ni kabuki. Ni ninguna otra. Porque es que yo. La Beauty Blender. Me encanta. Es mi esponjita favorita. Y. Y eso. Y es que. Me gusta mucho. Es que la llevo por aquí. Es que es una pasada. Lo que lo llevo. Y bueno. Es que me encanta. Y que. El tono. Es perfecto. Para mí. Luego. Para matificar. El rostro. Lo que hago. Es matificar. Los colores polvos. Estos compactos. De Flormar. Que me están gustando mucho. Yo al principio. Cuando me lo compré. No me gustaba nada. Porque me. Me. La piel. Yo me la notaba. Como muy. Polvorienta. Es deciros que. No es nada de eso. Lo que pasa es que la brocha. Obviamente. Hay que limpiarla. Y yo ya que tengo el cacharrito. Este. Para limpiar la brocha. Pues. Lo estoy utilizando. Todos los días. Lo limpio. Y luego me matifico. Y luego. Para las ojeras. Lo estoy utilizando. El mismo. Y es que me está encantando. Y cojo la borlita. Ya lo siento que esté un poco sucia. Pero. Cojo la borlita. Lo pongo. Y lo matifico. Así. Y es que va genial. Que no tenéis que ni que utilizar. Otra brocha diferente. Porque yo la con la brocha. Últimamente. No utilizo casi ninguna. Y tengo tropecientas ahí. Pero quiero intentar utilizarla. Una a una. Pero cuando voy corriendo. Que. Cojo esto. Y me matifica genial. Me matifica genial. No me hace. Ningún pliegue. Ni nada. Es que estoy flipando con esto. Deciros que. Esta sí que tiene un poco de color. Pero muy muy poco. No se nota apenas en el rostro. Te deja como un poquito. Como matificado. ¿Vale? En la piel. Pero un pelín de color. Pero no mucho. También. Creo recordar que tiene más tono. Y blanco. Absolutamente blanco. Pero bueno. Yo me cogí este. Y este. Me encanta. Trae 11 gramos. Y deciros que va genial. Bueno. Luego lo siguiente que me aplico. Son los polvos bronceadores. Muy 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 poquito. Pero muy muy poquito. Muy poquito. Y bueno. Los que estoy utilizando ahora. Es de Astor. Son estos de aquí. En el tono 400 Amber. Y bueno. Esto no se acaba nunca. Estoy intentando utilizar los polvos. Los polvos. Solares. Un poco. Pero es que no. No. No lo utilizo tampoco a diario. Pero muchas veces que yo. Utilizo solamente el corrector. Para tapar las imperfecciones. Y ya está. Utilizo estos encima. Cuando voy muy rapideos. Y no me quiero maquillar. A tope. Pues lo utilizo. Y me va genial también. Es que lo. Lo uso para muchas cosas. Y este que como. Es un tono muy muy clarito. Para contornear. De vez en cuando. Cuando no tengo. Mi. Mi producto para contornear. Porque me he olvidado. O yo de viejo. Lo que sea. Este es el que utilizo. Muy muy difuminado. Y va genial también. Lo siguiente que me aplico. Es el contorno. Y bueno. El contorno. Es este de NABLA. Es el cameo. No sé si lo he dicho mil veces. Me encanta. Este vídeo. Yo creo que se llama. Me encanta. Mis productos. Y bueno. Es el cameo. Y está genial. Es un subtono. Grisáceo. Y es que. Lo utilizo todos los días. No exagero. Todos. Todos. Todos los días. Y esto no baja. Esto es una maravilla. Yo quiero tener otros productos. Sin que no se acaben. Bueno. No que si no. No puedo probar otros productos. Pero este. Es uno de mis favoritos. Vaya. Porque yo no puedo salir de casa. Sin contornarme el rostro. Y este es uno de ellos. Y yo lo recomiendo muchísimo. Aunque para algunas personas. Os cuesta un poquito más comprar este producto. Porque para vosotros o para quien sea. Es un poquito caro. A ver. Para mí. Que yo he comprado productos. De MAC. En Too Faced. Y eso. Pues me parece bien de precio. Tampoco me parece mal. Deciros que trae 3,5 gramos. Y esto se puede sacar. Que no los quiero romper. Bueno. Esto se puede sacar. Le hace raca. Y se saca. ¿Vale? Y lo puedes poner. Puede ser tanto aquí como en Godet. Y colocarlo en una paleta. Y entonces eso me gusta mucho. Pero yo siempre lo utilizo con esto. Luego yo me echaría el rubor. ¿Vale? El colorete. Y bueno. El colorete. El que estoy utilizando ahora. Son dos. O tres. Pero los que más más son estos dos. Y bueno. Este es de Flormar. Que es el número 45. Dudes of Rose. Y bueno. Me encanta. Tiene. Es que me encanta. Pero. Pero. Hay un pero. Ese color te me encanta. Es súper bonito. Si coges por aquí. Te dejo una tonalidad como un poquito más subidita. Si coges por aquí. Un toquecito menos subido. Pero deciros que tiene. Que tiene. Esta zona de aquí. ¿Vale? Y yo esta zona de aquí. Es la que intento no coger mucho. Porque tiene. Pequeñas. Muy muy pequeñas purpurieras. Y no me gustan nada. Porque si no se meten en los poros. Y no se. Y tela marinera. Lo que tienes que pasar para quitar. Digo. En verdad. Lo hago. Entonces. Bueno. Este es un producto que me gusta mucho. Pero. Eso. Pero en esa zona. Pues no suelo coger mucho. Porque ahí es cuando hay más. O si no. Lo que estoy haciendo últimamente. Es coger una brocha. Que la voy a lavar. Por ejemplo. Tipo kabuki. O tipo. Colorete. O lo que sea. Le hago así. Ra, ra, ra. Unas cuantas veces. Lo sacudo. Ra, ra, ra. Y ya. Apenas. Ya no tiene. Ya no tiene. Pulpurina. ¿Vale? Pero es que. Cuando no tengo. Así. Pulpurina. En sí. Porque. Tiene pulpurina. Y glitter. Pero cuando no tenga pulpurina. Porque las primeras capas. Tenía pulpurina. Me va a encantar. Va a ser uno de mis favoritos. Y lo voy a. Absorber. Eso por ahí. Y el otro colorete. Que estoy utilizando. Es este de Milano. Perdonadme. Pero no sé cuál es. Si sabéis. Cuál es. Dejarme en cajita. De. 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 De comentarios. Para. Que lo sepan. Las otras chicas. Es este de aquí. Es que no sé si es el. Iluminad. Iluminador. O. No es el. Iluminación. Ese raro. No sé cuál es. Pero es que me está encantando. Y. Cuando me he hecho. Algunos de estos. Coloretes. Así que tiene. Shimmer. Muchas veces. No suelo utilizar. Iluminación. Pero. Cuando quiero salir. Así como. Más. Para. Para una cena o algo. Sí que me gusta. Llevar iluminación. En la zona esta de aquí. Y bueno. Y el que utilizo. Es este de. I head makeup. O. I lot makeup. Como lo queréis llamar. Es este de aquí. Es una de mis. Es imitaciones. A los de. Too Faced. Too Faced. Too Faced. Sí. Lo de Too Faced. Y bueno. Es este de aquí. Es que me encanta. Es el triple. B. Bucket. Es. Lilde. Gold. Of. Fight. Fit. O algo de eso. Y es que me encanta. Le estoy dando. Mucho. Mucho. Tute. Y. Me encanta. Y trae este. 10 gramos. Vaya. Que tengo para. 20 años y más. Y bueno. Lo siguiente. Que me aplicaría. Sería. El. Para las cejas. Esto. Es como. Un pincelto para las cejas. Es de. La marca. Essence. La verdad que también me gustó mucho. Comparando con. Este. Y el uno de. De cual. De. Mass Factor. O L'Oreal. O alguno de esos. Comparando con alguno de esos. La verdad que este. Le da. 20.000 huertas. Para mi. Para mi. Y tiene este gupillo. Muy muy chiquitito. Y tu vas. Peinando la ceja. Y la vas rellenando. Aunque yo no tengo mucho huequecillo. A ver no se ve. Porque me lo he aplicado obviamente. Aunque yo no tengo mucho huequecillo. Pero tengo uno huequecillo. Y me lo vas rellenando. Y me va genial. Y me define muy bien la ceja. Y me. Me se queda fijo. Y eso me funciona muy bien. Y luego pasando. Último. Último. De los labiales. Lo que más he estado utilizando. Este mes. Son estos tres. Si he utilizado muchísimo. Habéis visto muchísimo. En los vídeos. Utilizar. Pero deciros. Que los que más. Me ha utilizado. Así estos tres. Este de Kiko. Que. Trae. Dos productos. Vale. Esto yo creo que todavía no lo podéis encontrar. Son estos de aquí. Y bueno. Trae. Tanto. El. El labial en sí. Que es mate. Vale. Que es el nacado mate. Por cierto. Huele bien. Y luego. Por aquí. Para que no se. Porque si te lo pones solo. Es como. Que se queda un poquito avermazado. Y por aquí tiene su brillo. Que la verdad. Que yo muchas veces me doy. Un poco de toquecito. Y me encanta. El que lleva puesto. Nos de este. Nos de eso. Son de ese. Y que estos también me encantan. Y este es el 115. El siguiente que tenemos. Que este es súper súper baratito. Estos dos últimos. Muy muy baratitos. Es de. Basic Cosmetics. Este es el número 16. Y bueno. Es un rosáceo. Más subidito. En el tono. Y es tipo. Un poco. Un gloss. Vale. Todo lo aplica. Y te da. Mucha jugosidad. En el labio. Y me encanta. Y este de Jordana. Que es que. Es un nude perfecto. Es el. 48 Pink. Passion. Y le tengo dado. Mucho. Mucho. Tuque. Y bueno. Estos son mis productos. Favoritos. Del mes de julio. Espero que os haya gustado mucho. Que si es así. Dale tos para arriba. No os olvidéis comentar. En comentario. Alguna cosilla. Lo que queráis. O alguna pregunta. Lo que sea. Y bueno. Si no estáis suscritos a mi canal. Os podéis suscribir. Por el botoncillo. Ese de ahí abajo. Que es totalmente gratuito. Que si os suscribéis. O os suscribáis. Os salió a mí. Yo mucho. Así. Si os suscribís. Pues. Os va a avisar. Siempre. De los vídeos. Que suba. Regularmente. Subo. Casi siempre. Lunes. Miércoles. Y viernes. Pero muchas veces. Por cosas. Que pasan de la vida. Pues subo. Otros días diferentes. Pero casi siempre. Todas las semanas. Tenéis. Entre. Tres. A dos vídeos. O tres. Entre dos. Tres. O cuatro vídeos. Depende de la semana. Y bueno. Muchos besitos. Y nos vemos. Hasta otro vídeo. Chao. Chao. Os quiero mucho. Chao.